No sé, el celular de Nacho me va a pasar. ¿Dónde se habrán ido? Bueno, igual nos van a tener que llamar cuando tengamos que cantar. Vale, vos estás segura que eras vos. No te digo, Simón. Yo lo escuché a Rama, ¿entendés? Estaba diciendo que la vio a Valeria en la calle con un nene que era igual al nene que salió a la computadora cuando probamos a ver cómo sería nuestro hijo. ¿Y a vos te gustaría que eso sea así, no? No sé, no sé, la verdad no sé, qué sé yo. Me gustaría saber si tuve un hijo con el tronco, ¿no? No, sí. Me muero de ganas. Aparte tenías que ver la cara de Rama, ¿no? Estaba como que quería averiguar, quería... ¿Eso quiere decir que le pasa algo conmigo? ¿O no? Sí, sí, puede ser que sí, puede ser que no. No, no me pinches el globo, che. Vos no lo escuchaste hablando, no sé, no dijo nada, no hablaron entre varones, ¿viste? No sabés si todavía le pasa algo conmigo. Ah, ya entiendo, ¿no? Claro. Códigos, códigos, no vas a decir nada. No, no, en serio, no escuché nada. Vale, pero escúchame, por ahí llamó por intriga, nada más, ¿o no? Bueno, ¿vos sabés qué le dijo la otra Valeria? Ah, dale, cortó. Parece que sigo mal llevada, ¿no? ¿No querés que la llame yo? Digo, ya rompimos tantas reglas que una más... Le robé el número al tronco. Acá está. Bueno. A ver. Hola. Hola, Valeria. Habla Simón. Simón, no te reconocí. Hola, mi amor. Hola, ¿verdad? Hola, mi amor. Hola. Hola. Hola.